Ya me voy acordando, era, vamos a ver, tú tienes Esto, ¿vale? Esto es cero, y tienes una carga aquí, otra aquí ¿Cuánto medias las cargas? Es que no me acuerdo ¿1 y 2? ¿Positivas las dos eras? Sí, pero las cargas ¿Cómo? ¿Esta? Bueno, si da igual, si al final no vamos a hacer igual Calcula los puntos donde el potencial es cero ¡Ajá! ¿Esto es un infierno? Porque hay que hacer tres ejercicios, no uno, tres Primero, ¿qué supone? Un pone Calcula los puntos donde el potencial es cero Así Hay que hacer tres Primero que supone que la otra carga La pones aquí, la otra carga La pones aquí Entonces, la distancia de aquí a aquí La llamamos x Y la distancia de aquí a aquí Será Tres más x ¿Sí o no? Y para que el potencial sea cero El potencial de una Que sería Este K por la carga a partir de la distancia Más el potencial de la otra Tiene que ser cero ¿Vale? Y ahora viene el truco La K le dan por ahí Y la Mu le dan por ahí Pues no valen para nada Es como un político, ¿no? Como un político de Podemos trabajando en la UMA No hace nada Fijarse que al Ah, bueno Y el 6 tampoco El 6 también le pueden dar por ahí Oh, oh, oh Qué ejercicio No eran iguales Rubén Eran unas dobles que las otras Me estoy acordando ahora Y además Esto es imposible Es imposible ¿Lo veía o no? ¿No? 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 Cero con cuatro Y cero con dos Eran Porque esto es imposible ¿Por qué es imposible? Pues paso tres más X Me queda tres más X Igual a X Vamos a poner cero con cuatro ¿Cuál era de cero con cuatro? Esta era la de cero con cuatro Y esta era la de cero con dos Venga Entonces Menos cero con cuatro Y cero con dos Después de toda la azulería que hago yo Yo hago esta azulería ¿Vale? De cero con cuatro a cero con dos Lo multiplico por diez Me va a dar lo mismo Me queda cuatro partido tres más X Igual a dos partido de X Y de aquí queda cuatro X Igual a seis más dos X ¿Vale? Y me queda Dos X igual a seis X igual a tres ¿Vale? A ver ¿Qué lógica tiene esto? Si tiene alguna ¿Qué lógica tiene esto? Como esta carga Es el doble Tiene que estar Al doble de distancia de esta Para hacer la misma fuerza que esta Si de aquí a aquí hay tres Esta que tiene la mitad de carga La trae con la misma fuerza que esta la repele cuando está ya seis Y se queda cero el potencial Vale Segundo caso ¿Me habéis copiado? No ¿Cómo? No lo sé Yo lo sé Será ahí la pince Ya está No le den muchas vueltas El PDF mal ¿Ya? ¿Ya? A ver que lo hace otro más Ahora Un pone Otro pone Vamos a suponer que está Si hay algún punto Donde el potencial sea cero en medio ¿Vale? No lo sé Yo voy a poner la X aquí Por ponerla en algún lado ¿Vale? Entonces El potencial de una Que sería K Por Q Uno ¿Cuál es la distancia? De aquí Aquí ¿Cuál es la distancia de aquí a aquí? ¿Cuál es la distancia de aquí a aquí? ¿Cuál es la distancia de aquí a aquí? Es que no No he puesto Donde he empezado a medir X Entonces no Podemos llamarle a esto X Y esto sería ¿Cuánto sería? 3 menos X ¿No? No sé si de aquí a aquí mide 3 Entonces esto sería Q Uno sería Aquí sería 3 menos X Más K Por Menos 0,4 Mu Partido X Haciendo toda la chulería que hago Me queda 2 partido 3 menos X Más 4 partido Partido X igual a 0 Espérate Menos 4 Me queda 4 partido X igual a 2 partido 3 menos X Y de aquí 12 menos 4X igual a 2X Y queda 6X igual a 12 X igual a 2 ¿Vale? Fijarse Que X igual a 2 Es que cae aquí Cae en el 0 ¿Por qué? Porque este está al doble de distancia Que este Entonces la fuerza Con que lo atrae este El potencial de este Que está al doble de distancia Tiene el doble de carga Y este que está a la mitad de distancia Tiene la mitad de carga El potencial se hace igual ahí Para los dos Y en este caso Los de ustedes Y de aquí no No se puede De imposible Da un número negativo Si da negativo no se puede ¿Pero? 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 ¿Pero está al doble? Sí ¿Pero? Porque una carga es doble que la otra Si da negativo ¿Cómo lo explica? Que no se puede poner ahí La carga El potencial no puede ser cero aquí Nunca Jamás